Morba y real La cara de la luna se ocultó La noche oprime mi corazón La oscuridad me sigue como un lobo por detrás Ansioso ya de verme caer Subliminal, con fuerza te escucho El beso de un viejo conjuro Tú ya debes ser capaz De invocar al círculo del fuego Y no dejes escapar La misión sagrada que hay en tu destino Voy a escuchar la voz que dentro mío me dirá Por cual sendero debo tomar Sé que al final La más pequeña escena puede más Que la terrible oscuridad Y me verás buscando la razón Que llegan desde el infinito Tú ya debes ser capaz De invocar al círculo del fuego Y no dejes escapar La misión sagrada que hay en tu destino La misión sagrada que hay en tu destino Y no dejes escapar La misión sagrada que hay en tu destino Y no dejes escapar La misión sagrada que hay en tu destino Y no dejes escapar ¡Gracias! 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 Subliminal, con fuerza te escucho el beso de un viejo confuro ¡Gracias! Debes ser capaz de tocar al círculo de fuego y no dejes escapar la misión sagrada que hay en tu destino ¡Gracias! 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 Gracias.